México, el camino de la vida. Los días y las noches de la infancia, un ángel va a separar sus vidas, mientras sus manos tejen las distancias. Se le llegan los años convenibles, los juegos, los amigos del colegio, el alma ya define sus perfiles. Y empieza el corazón de pronto cultivar un sueño, y brotan sus plantias, las fieles, el primer amor, el alma ya quiere volar, y vuelan desde una lusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida, mas luego cuando solo dos, luchando por un ideal, formamos un rido de amor, un repudio que se llama hogar y empezamos sobre el mapa del camino, un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendito alegran el hogar con su presencia. A quien se quema, si no a los hijos, son la prolongación de la existencia, son los respuestos y desmenos, para que no les falte nunca nada. Para que no les falte nunca nada. Para que no les falte nunca nada. Y vuelan desde una lusión, y vuelan desde una lusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Para que no les falte nunca nada. Y luego cuando ellos se van, algunos dicen adiós, en el río de la soledad. Consuela nuestros corazones, con eso amor mío que hoy te pido. Como le pido a Dios Que llego a la vez Que estés Conmigo Gracias a ustedes Gracias, buenas noches Que la sigan pasando bonito, gracias